Vamos a darle bonito y hermoso a usted que le gusta bailar y recordar aquella linda melodía que le hace Pa, 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 pa Un poquito de sentimiento para recordar esa bella noche en la Plaza Los Gallos Donde se daba una cátedra de música ¡Baila bonito, Colombia! Pa, 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 pa ¡Ahí le va! ¡Música! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Baila bonito, qué bonito! ¡Ese famoso Tolujo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bonito dice! ¡Alba para Juan Carlos! ¡Y su novia Andrea! ¡Andrea! ¡Rusenta Bárbara! ¡Venga! 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 ¡Qué bonito! ¡Aminia Javier de Tates! ¡Con la idea Guerrero y Lago! ¡Hay tanto a los pasajeros! ¡Luis Morty! ¡Salida! ¡Aminia Javier de Tates! ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué bonito! ¡Qué me vera yo te quiero! ¡Qué me desprende yo me muero! ¡Venga! 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 ¡Sabor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aminia Javier de Tates! ¡Ven a llevar tazas! ¡Sobrito samurai! ¡Sobrito de corazón! ¡Y sí! ¡Ahí va para el espagote de la muerte! ¡Venga, venga! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Toda la vida es otro hábito! ¡Y el llegante es a salir a fallar! ¡Y el llegante es a salir a fallar! La música de los barrios en México te saluda con mucho cariño y bienvenidos. ¡Todo listo para este!